De interés nacional, la Fundación Cruz y Minyan, como todos los años, tiene un programa para operar los niños y niñas con hidrocefalia, cabeza que le crece enormemente y que van a morir de eso. Un pobre no puede conseguir 300 o 400 mil pesos. Solo la válvula que se le pone está por encima de 30 mil pesos. Por eso te invitamos a que venga de inmediato para que mediante un acuerdo con el hospital, el buen samaritano de la romana y la Fundación Cruz y Minyan van a ser operados gratuitamente. Y recuerden que estaremos recibiendo a todo este usuario diagnosticado con hidrocefalia hasta el 15 de septiembre en la clínica Cruz y Minyan. ¿Por qué? Porque conlleva un sinnúmero de cosas, por ejemplo, como la evaluación de neumología, evaluación de cardiología, evaluación de anestesiología, entre otras cosas. Recuerda, solo recibimos hasta el 15 de septiembre. Si hay algún niño o niña con hidrocefalia, no tiene necesidad de andar en las calles. Que venga hasta el 15 de septiembre.